Lo primero que hago es levantarme, levantarme, ir al baño, me doy en el espejo y me estiro. Luego me amarro el pelo y me hago un robote para que no se me enrede para ponerme en la colita. Me fijo la hora y ya son. Así que me pongo la remera. Y me miro otra vez la hora y ya son. Así que me pongo el pantalón. Y luego me fijo la otra vez y las medias, las medias, me acuerdo. Ya me hice de todo. Ahora vamos con el maquillaje. Que para este caso vamos a tener que hacer una colita. Yo en este caso tengo dos porque tengo el pelo muy cortito como ven. Y ya es, ya es. No me puedo hacer la colita. Ya es, ya es. Bueno, así. Así de más ratita. Y así no me lo voy a hacer, quédense tranquilos. Ay, ¿y los maquillajes? Agarro los maquillajes. Busco, 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 busco. A ver, a ver. Y lo encuentro, el corrector. Me lo pongo un poco en el dedo porque si no... Me lo pongo abajo. Ay no, chicos. Usted me está, ¿ve? Y me lo difumino rápido. Y cada vez se hace más la hora. Ay, 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 ay. Ahí, ahí lo difumino un poco. El corrector. Ahí sigo teniendo juguetas. ¿Qué tal despertarme más temprano? Me vendría conveniente. O sea, la alarma no me despertó porque como yo estoy acostumbrada a que me desperté a esta hora. Me desperté sola. Cosa que nunca hago. Lo disminulamos bien. Ay no, ya, ya, ya. Tiempo, tiempo. Por favor, por favor. Ay, me van a poner las zapatillas. A esta hora ya tendría que estar lleno. Pero me falta comer esto. No, ya tendría que estar desayunando. O sea, que en todo lo que me cambio y todo eso. Ya me cambié. Y me falta la zapatilla. Un polvo, un polvo. Así. Así. ¿No hay vistas por vistas? ¿Quién es la más bonita? Ojo. O sí, sí. Ahora me ponemos un poquito esto. Ya, 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 ya. Un poquito de esto, un poquito de... Así, así. ¿Y? Ahí. Ahí, perros, vistas. Ahí, ahí, ahí. Me ven conmigo. ¡Maaaa! Ahí. Rimei. Rimei, rimei. Un poquito de... Ahí, ahí, un poquito de rimeis. Para que sepa mover a la escuela, de verdad. Eh... Rimei, rimei. Ay no, un rimei, rimei. No, un rimei, rimei, rimei. Del otro lado. Ya van, ya van. O sea, cuando me desperté, era temprano. Después estaba un montón en... A la piaca. Ay no, me voy mal en el examen. Supuestamente me voy a despertar a las 5 para estudiar. Ahí está bueno. Bueno, sí, 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 sí. Ya me, ya me rimei, rimei, bueno, no importa. Bueno. Me la bajo un poco. No, no me voy a guiñar. Bueno, sí, me voy a guiñar un poco. Ahí al otro lado. A ver. Prendo la luz, prendo la luz. Ahí, ahí, que ven. Eh... Voy a correr rosita, rosita. Puntitos, puntitos. Puntitos. Briso, briso, labial. No, 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 no. A ver, a ver. Nos peinamos un poquito las cejas, a ver. No, no. Este corrector, sí, se supone que es corrector, corrector. Ahí. Y un puntito acá. No, 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 ahí corrector, corrector, corrector. Me voy a poner un poquito acá. Vamos a disimularlo. ¿Por qué tarda? Es tan, tan dura la belleza. Es medio temprano, falta un poco. Me difumino un poco, acá también. Ahí, quedé perfecta. Aunque con un toque de las casillas, agarro este. Y... Sí. 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 Ahí, bueno, 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 agarro este pincel Bueno, pero, la idea era aparecer, a ver, si te voy a poner el link, ahí, bueno, esto ya me pinté, ya listo, ya todo listo, ya estoy, ahora las zapatillas, las zapatillas Luego, me desmaquillo, me desmaquillo los labios ya, y me tengo que lavar los dientes Ahí, vamos a lavarnos los dientes Vamos a ver